Se trata de hacer un triadón de larga distancia dentro de casa, que serán 1900 metros de natación, 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros de carrera a pie. Y todo esto se emitirá en directo por YouTube y Facebook. Buscamos devolver todo el apoyo que recibimos de la gente. Nosotros los deportistas, cuando ganamos una competición o cuando conseguimos algún logro, recibimos muchísimo cariño de la gente. Y creo que es momento de devolver todo ese cariño que recibimos de la forma que nosotros sabemos hacerlo, que es sudando, haciendo deporte. Por lo tanto, intentaremos recaudar fondos para luchar contra el COVID-19. Las donaciones se recibirán por medio de particulares y empresas que harán sus donaciones a un número de cuenta y aportarán su pequeño grano de arena para luchar contra esta crisis. Además de esto, numerosas marcas se han sumado a la iniciativa donando material que se sorteará durante la retransmisión. También contamos con el apoyo de grandes deportistas que entrarán en directo en la retransmisión y harán mucho más amena la emisión. Los fondos irán destinados a luchar contra el COVID-19 en las localidades tanto de Serra como de Vétera. Serra es mi localidad natal, la localidad donde me siento muy partícipe y que tanto me apoya. Y Vétera es la localidad donde he crecido deportivamente, donde actualmente entreno y donde están en mi club y que también se va a sumar a esta iniciativa. Todo esto será el próximo sábado, día 25 de abril. Se retransmitirá, como hemos dicho antes, en directo por Facebook y YouTube. Y os esperamos a todos a partir de las 9 y media. Habrá muchísimas sorpresas, muchos sorteos, muchos invitados especiales y va a ser algo muy entretenido. Todo por una muy buena causa. Os esperamos a todos. ¡Gracias!